Tenemos al aire a Marcos Díaz, concejal de Unión por la Patria en San Isidro. Marcos, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo no, Sebastián? Muy bien, Marcos. Bueno, comenzar preguntándote hoy respecto de la decisión del bloque de Unión por la Patria. Había la convocatoria a una sesión especial por aumento de tasas por parte de un grupo de concejales que responden al posismo, denunciando que era un cobre ilegal de tasas. ¿Tu bloque no bajó? ¿Cuál fue el motivo? Mira, bueno, primero te comento. Lo que pasó es lo siguiente. Hubo un aumento de tasas, el acto administrativo salió publicado el 23 de mayo, pero las tasas se aumentaron a partir del 1 de mayo. O sea que hubo un error grave de parte del ejecutivo local. Esto en una reunión de comisión se presentó por parte del posismo. Ahí nosotros tomamos conocimiento de esto. Y el secretario de Hacienda del municipio expresó que, bueno, estaban al tanto del error que había sucedido y que se iba a devolver el dinero a esas personas que se le cobró por encima de lo que correspondía, digamos. Bueno, con respecto a esto, mañana tenemos una sesión ordinaria en la cual creíamos que era el ámbito para trabajar este tema, porque hay varios proyectos presentados. Uno es nuestro, un pedido de informe, para saber cuánta gente fue la que se le cobró de más, cómo va a ser el sistema de devolución del dinero y demás. Y el posismo, ya en una clara... No era simplemente una interna política, quiso convocar de manera unilateral una sesión extraordinaria para hoy. Te repito, tenemos mañana una sesión ordinaria, no había necesidad, tampoco hay urgencia por este tema, porque es un tema que ya estaba en conocimiento del Departamento Ejecutivo y se estaba trabajando para la devolución del dinero. ¿Crees esto que se enmarca, entonces, en una interna propia de San Isidro o en una interna que tienen el PRO, los libertarios, más a nivel general que de un tema que requería urgencia? Exactamente, no es un tema urgente porque, como te decía, además tenemos sesión mañana, o sea, eran 24 horas la diferencia entre una y otra y es un extra que se cobró de forma, de manera ilegítima, digamos, porque el acto administrativo fue el 23 de mayo y se empezó a cobrar el aumento, porque es la diferencia del aumento que hubo, se empezó a cobrar a partir del 1 de mayo. Entonces es una clara muestra de la interna que comenzó cuando el intendente municipal empezó a criticar al gobierno saliente que, bueno, se viene profundizando día a día, semana a semana. Y esto es una clara muestra de querer, de parte de los concejales del posismo, mostrar una diferencia y empezar a disputar. Se ve dentro del Consejo Deliberante su interna. ¿Cómo estás viendo la gestión en este poco tiempo que va de Ramón Lanús? Mirá, la verdad que viene lento, viene lento en un montón de aspectos. Igual siempre decimos lo mismo, sabemos que no debe ser fácil después de 40 años de gobierno de una misma familia tomar la posición del Estado local, del gobierno municipal, porque sabemos todo lo que eso implica. Entonces sabemos que eso lleva un tiempo y entendemos que debe haber complicaciones hacia adentro. Mismo lo que, por ejemplo, esto que acababa de pasar ahora, tomamos conocimiento la semana pasada. Pero bueno, pero sí sabemos y vemos que hay algunas cosas que no vienen del todo bien, pero que entendemos que es más que nada por este cambio de gobierno después de tanto tiempo. ¿Cuáles crees que son, hablabas de algunas cosas que no van bien, cuáles son esas cosas o las problemáticas que hoy tienen que resolver para los vecinos de San Isidro? Mirá, hay varias, ¿no? Pero la primera es el tema de lo que es espacio público, lo que es limpieza, barrido. Se viene teniendo también ahí una diferencia. Tuvimos la tormenta del 17 de diciembre y hubo un montón de semanas, semanas, que ya meses, de árboles o pedazos de árboles en la calle. O sea, fue muy lenta la recolección. Vemos también que en muchos barrios, en todo el municipio, no está haciendo de la mejor manera el tema de la limpieza de las calles. Y después algo que ya venía y es algo que también que escapa es el tema de la inseguridad. Venimos viendo muchos casos, muchas denuncias de robos, hurtos. Bueno, y ni hablar de lo que viene pasando también en los barrios, que está cada día más feo la situación, porque hay disputas territoriales entre bandas. Y estamos viendo y nos están comentando que hay muchos tiroteos a la noche. El otro día falleció una mujer que quedó en medio de un tiroteo. Entonces, los principales reclamos son esos. La seguridad primero y después lo cotidiano, como te decía, hasta el corte de césped en algunas zonas que nunca había problema. Hubo problemas y nos pedían que, por favor, hiciéramos algo para solucionarlo. Te comento, ya saliendo un poco de San Isidro, aunque también lo abarca, hace unas semanas la Cámpora de San Isidro había sacado un comunicado en apoyo a Axel Kicillof, diferenciándose de algunos de sus dirigentes nacionales. ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que es momento de apoyar al gobernador por parte de todo Unión por la Patria? Sí, no, eso siempre. Siempre porque sabemos que el gobernador es uno de nuestros mejores cuadros. Es un muy buen gobernador, trabajando siempre para contrarrestar todo lo que viene pasando a nivel nacional. Y eso no hay duda. Yo creo que todos los espacios políticos están hoy en una disputa, como está en San Isidro, con respecto al oficialismo local. Y más que nada, en un frente político, después de una derrota a nivel nacional, siempre hay chispazos internos. Pero eso creo que no es lo importante. Creo que lo importante hoy es otra cosa, es la situación en que está viviendo la gente, los vecinos de San Isidro, o de la provincia, que la estamos viendo cada vez peor. Bueno, sabemos que ya es más difícil todo. Hay el alquiler, pagar los servicios básicos, ni hablar del alimento, la comida, que te cae más cara. Creo que lo que tenemos que pensar ahora, más que en internas partidarias, es en esto, tratar de pensar en la gente y ver de qué forma darles una mano. Por último, te pregunto, en ese sentido y viendo las complicaciones que hay, ¿por qué crees que el gobierno de Javier Milei todavía sigue teniendo una imagen alta pese a todo esto que anunciabas? Bueno, eso la verdad que es digno de estudio y la verdad que no se entiende mucho. Yo creo que también cuando hay un gobierno nuevo, la gente siempre tiende a decir, bueno, esperemos un tiempito, a ver si esto mejora, porque creo que lo que la gente tiene es esperanza. Que lamentablemente, yo la verdad que lo que viene pasando, y las políticas que vienen anunciando y demás, no van a contrarrestar lo que está pasando, todo lo contrario, van a profundizarlo. Porque todas las políticas que están anunciando, la misma ley base, lo que generaría a futuro es mayor desempleo, mayor pobreza, mayor hambre, y cuando pasa esto, también es algo que es lineal, va a provocar también más inseguridad, o sea, que va a afectar a todos los sectores de la población, y yo creo que es una cuestión de tiempo simplemente, yo creo que día a día, semana a semana, mes a mes, la gente se va a empezar a dar cuenta que no es el camino, y que estas políticas lo único que hacen es destruir al país. Marcos, muchas gracias por tu tiempo.